La zorra y la cigüeña. Fábula de Fedro. Libro de lecturas de 1988. Hacía mucho tiempo que la zorra y la cigüeña no se veían y un día se encontraron por casualidad. La cigüeña era una gran señora, pero a la zorra no le gustaba que fuera tan presumida, y pensó hacerle una broma. Después de platicar un rato, dijo la zorra, debemos celebrar nuestro encuentro, amiga cigüeña, ¿por qué no vienes a comer a mi casa? La cigüeña aceptó contenta y alegremente acompaña a la zorra a su casa. Al llegar la hora de la cena, una exquisita comida estaba servida en la mesa, pero la zorra la había puesto sobre un plato liso como la palma de la mano, y mientras ella comía gustosamente, la pobre cigüeña con su pico largo y puntiagudo no pudo probar bocado. La zorra hacía como que no veía lo que estaba pasando, y la cigüeña, que era muy bien educada, hizo como que estaba de muy buen humor y dijo que la comida le había gustado mucho. Poco tiempo después la cigüeña invitó a comer a la zorra. La zorra pensó que era una buena oportunidad para comer bien y sin gastar nada, y alegremente aceptó la invitación. En casa de la cigüeña también había comida riquísima, pero no sobre un plato liso, sino dentro de una botella redonda y con un largo cuello, tan largo como el pico de la cigüeña. La cigüeña devora toda su comida, y la zorra, en cambio, pasaba y repasaba su hocico por el borde, estiraba la lengua y solo alcanzaba a lamer el vidrio frío y sin sabor, mientras que el rico olor de la comida le llegaba hasta la nariz. Moraleja. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Moraleja. Moraleja.